Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es harto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con 5 campeones con muy buena sinergia en bot, ¿vale? Son 5 sinergias que tienen muchísimo win rate en el meta actual, ¿vale? Y bueno, sé que muchos de vosotros sois Mina EC o Mina E Super y tal, y ya sabéis que una buena combinación en bot os puede dar la victoria, ¿vale? Porque el problema con el tema de bot muchas veces es que la gente juega porque quiere jugar con ese campeón y lo quiere jugar. Que a lo mejor te toca un equipo contra el que no es bueno, da igual, quiero jugar ese campeón. Como tengo los huevos así de grandes, pues lo juego y luego pierdes la partida y te enfadas y flameas y etc. Es lo que suele pasar muchas veces, ¿vale? O le echas la culpa a tu equipo, le echas la culpa al equipo enemigo y tal, y a lo mejor es porque te has pillado un campeón que no tenías que haberte pillado. Y entonces pasa lo que pasa, porque hay campeones que evidentemente, por eso se le llama también counters y tal, hay campeones que a lo mejor te has terminado countereando tú solo al elegir a ese campeón. Para lo mejor contra los que te enfrentas le hacen counter y aún así tropias cuando es para ir de cojones, ¿vale? Pues aún sabiendo que te hacen counter. Porque hay gente que no lo sabe y entonces, bueno, en parte es normal, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la primera sinergia que es bestial. Yo creo que esta sinergia en Let's Game es de las mejores que he visto, que es Lulu y Kog'Maw. Bueno, vale, antes de seguir hablando de esta sinergia, pensad que Lulu es de los mejores support, bajo mi opinión. Sé que yo hago los mejores support y tal, pero eso depende de las estadísticas, del win rate, de las partidas jugadas con ese campeón, etc, etc, etc. Pero como support Lulu es muy compleja, ¿vale? Yo creo que es muy compleja, que dirá, muy completa. ¿Por qué? Es un support que tiene muchísimo CC. Es un support que es, yo creo que es de los únicos campeones del LoL, creo, que tiene polimorfia, ¿vale? Es un, bueno, conviertes a un enemigo en animal. Parece una gilipollez, ¿vale? Pero jode que flipas, porque en ese momento no puede hacer nada. Encima se mueve ralentizado, se mueve más lento. Pero ya no solo eso, sino que le puedes cortar cualquier tipo de habilidad. Que al estar justo en hacer para hacer el combo, si justo le tiras polimorfia, no te termina haciendo el combo. Y eso pasa con todos los campeones, ¿vale? Que C justo hace la ulti y aparece la cruz y justo aparece para dar de hostia. Le tiras polimorfia y le conviertes en un animal. Y entonces pierde todos los combos. Siempre y cuando la ADC se termina moviendo bien. Etc, etc, etc. Y como cosas así hay a millones. Por eso mismo Lulu, la voy a comentar en esta guía creo que dos veces más o menos, ¿vale? Por el simple hecho de que tiene sinergia con casi todos los ADCs. Pero con esto os voy a decir. Tiene mucha y media sinergia con el típico ADC que en early sufre mucho. Porque Lulu, como os he dicho, además de tener mucho CC, toca mucho las pelotas y tal. Tiene una habilidad, bueno digamos que tiene siempre como doble habilidad. Quitando la Q, tiene el tema de la W que o bien puedes darle velocidad de movimiento y de ataque a tu aliado. O bien puedes meterle la polimorfia al enemigo y tocarle las pelotas a las dos manos que es la hostia. Luego tiene la E que puedes jugarla de manera agresiva tirándose a un campeón y tal. Que quieras que no le hace daño. O bien poniendo un escudito a tu aliado que es como se suele utilizar. Y luego encima tiene la ulti. Que la ulti es el salvador total de cuando van a matar a un campeón, tiras tu ulti y le salvas la puta vida. Te haces gigante, consigues más estadísticas básicas, en plan se aumentan y tal. Aguantas un huevo y encima levantas. Es que pasa una tontería pero lo de levantar a una ADC le puede dar la vida. Que a lo mejor se le tira un Kha'Zix a la ADC y le va a matar. Tierra justo la ulti, pum, le eleva y a lo mejor tu ADC se aprovecha esa elevación a lo bestia. Y cuando baja le metes polimorfia y ya está. Ya es de one shot. Por eso mismo Lulu está muy muy rota. ¿Y por qué va también con Kogmau? Porque Kogmau es un ADC que en early game no hace una puta mierda. Es de los peores ADCs en early game a principios de la partida. En mid game no está nada mal. Además Lulu lo bueno es que ya sabéis que si tiene muy buenas energías por el tema de la W. De Lulu como el de la velocidad de ataque y Kogmau tiene mucho rango por el tema de la saliva. Cuando usa la propia W Kogmau tiene más rango de saliva. Más rango de básico te lanza esos jupitajos esos que le salen. Que pasa que te la garganta y es la puta hostia porque meter un huevo. Pues imaginaos más velocidad de ataque de W Lulu. Más encima los escudos que le da a Kogmau. Más encima un objeto que se suele pillar con Lulu que se llama incensario ardiente o pepetor ardiente en Latinoamérica. Tiene distinto nombre pero es el mismo objeto. Que encima le da velocidad de ataque. Imaginaos un W que da velocidad de ataque más el ITMS que le da más velocidad de ataque. Con un Kogmau que tiene más velocidad de ataque aún de por sí por la habilidad esa y más rango. Es una puta metralleta. En late game al final se usa una metralleta y como no lo elimines. Es que el problema es que tiene Kogmau que no tiene movilidad. Pillas a Kogmau y mueres. Por eso mismo Lulu es tan buena con él. Porque una buena ulti y un buen escudo y no muere Kogmau. No muere Kogmau y se hace pentas. Así que yo creo que esta sinergia es acojonante. Es de las mejores en bot. Así que si jugáis con un duobot y tal o con algún colega en bot. Probad esta sinergia que es bestial. Luego vamos a ir con otra sinergia en la que también meto a Lulu. Ya os he comentado a Lulu. Ahora os voy a comentar la sinergia Lulu y Twitch. ¿Por qué es tan buena Lulu y Twitch? Twitch ya sabéis que en medio de una teamfight hace muchísimo gracias a su ulti. Es la hostia, la ulti de Twitch. Tiene muchísimo rango. Da varios a la vez. Y si te posicionas bien y haces que no te pillen. Puedes llegar a hacerte una pentakill perfectamente. Es como Kogmau pero encima de Twitch se hace invisible. ¿Qué es lo bueno? Que Lulu para la hora de escudarle y mantenerle vivo es bastante bueno. Que un asesino va a poner el polimorfe y la asesina a tomar por culo. ¿Y por qué hacen tan buena sinergia? Porque ayudas para empezar a posicionarse a Twitch. ¿Vale? Tú tienes la W. A lo mejor le tiras la W. Corre mucho más rápido mientras es tan invisible que es lo bueno. Y le puedes poner incluso el escudo en invisible. Pero bueno, aún así. Mientras es tan invisible se posiciona y luego Lulu se tiene que encargar de que Twitch no muera. Y hace muy buen combo. Parece una tontería pero está bastante, bastante bien. Luego en fase de líneas, quieras que no, entre el barril de Twitch y la Q de Lulu. Puedes llegar a pokear si el enemigo te está tocando un poco los cojones y tal. Pero no las pasan del todo mal. ¿Vale? En early game, en mid game están bastante bien para hacer rohan. Digamos que Lulu le ayuda mucho a Twitch a la hora de hacer rohan. Vas a mida a gankear tal. Le mete un W a Twitch. Se mete en oculto. Y le da de hostia. Si entonces consigue el assist siendo Lulu. Digamos que Lulu es un potenciador de los ADCs. Sobre todo de aquellos ADCs que led game son la hostia. Con Vayne también va bastante bien. Por ejemplo, Vayne es de led game. Y darle una Lulu al lado y es la puta hostia. Digamos que Lulu va muy bien con esos ADCs que en led game pegan un petardazo. En early game a lo mejor no son tan buenos. En mid game no es tan mal. Y en led game rotísimos. Y es el caso, por ejemplo, de Kongwoker o incluso de la propia game. Pero bueno, ahora estamos con Twitch. Así que esa es otra sinergia. Ahora ya vamos a ir con otros dos campeones diferentes que son Asse y Bardo. Son dos campeones que hacen muy buena sinergia. Están bastante rotos. ¿Y por qué? Porque tienen muchísimo CC. Vale, pensad que sí que es verdad que Asse es muy básica. Asse no es un campeón tampoco a mí. Sinceramente, entre los ADC no es una ADC que me guste mucho. Pero bueno, aquí Asken es bastante básica. Pero a la par está más rota de lo que la gente se cree. Porque la gente subestima a Asse. Como Asse no tiene movilidad y Asse la hace más fácil de usar. Pero la gente dice, me una puta mierda. Ya os dije en un vídeo. Y bueno, hay muchos vídeos en los que hablo de mids. Como Ani o Garen en todo. Y cosas por el estilo. Yo os digo que los campeones fáciles, no por ser fáciles, son peores. Para nada. Es más, si son fáciles y están rotos, coño, aprovechalos. ¿Y entonces por qué hacen muy buena sinergia? Porque hace, pokea mucho con el tema de la W, de las flechas. Y es muy fácil de alar enemigo. Sí que es verdad que ese minio de por medio, ese minio en todo el medio. Pues sí que es verdad que hacen como de bloqueo a tu ondanada. A tu ondanada de flechas. Pero, ¿qué pasa? Que él lanza muchísimas flechas. Y es muy fácil de alar al enemigo, al menos, pokearle. Y lo bueno que tiene Bardo es que es de los mejores personajes a la hora de pokear. Y a la hora de hacer su rol de support. Digamos que Asse también en fase línea. Sí que es verdad que sufre un poco. Porque no tiene ningún deslizamiento con un Lucian, por ejemplo. Pero Asse está bastante bien. Por el hecho de que si tú estás en línea. Y digamos que te han intentado joder. Siempre puedes farmear con la W, ¿no? A distancia. Pero lo mejor de esto es que Asse es un campeón que al early juega un poco así defensivo. Teniendo unas cuantas W para tocar las pelotas. Pero bueno. La cosa es farmear y en cuanto tengas la ulti aprovecharla. Que es lo bueno que Bardo tiene otra ulti que paraliza. ¿Vale? Digamos que el stun de Asse, stun ya y el stun de Bardo paraliza. Siempre podéis hacer o incluso la Q de Bardo paraliza. Ya de por sí los básicos de Bardo ralentizan al enemigo. Todo CC ayuda a Asse a que no falle la ulti. O a que dé algún que otro básico y aproveche el tema de la Q. Si están tan rotos es porque Bardo en cuanto diga vamos a ir agresivo. Mete una buena Q stun o una buena ralentización. Y entonces Asse se aprovecha mucho el tema del CC al enemigo. Y de ahí vienen las W y la Q esa, ¿no? La metralleta que lanza, ¿no? Que son unas acumulaciones, son unas cargas que no duran del todo. No dura mucho tiempo, pero puedes aprovechar ese momento de CC para reventar ahí a lo bestia, ¿vale? Por eso mismo este combo está bastante bien. Bardo a la hora de jugar agresivo está bastante, bastante bien. Sí que es verdad que no aguanta mucho, pero si sabe jugar con Bardo, tiene un stun bastante en área. En área, por así decirlo. Bueno, tiene bastante rango, quiero decir. Y encima si das a un minion y ahí está el campeón detrás, les tuneas también, ¿no? Digamos que eso, así pues, digamos que entra a sube dobles. Digamos que son dos campeones en bot que tienen muchísimo CC, ¿vale? Y entre los dos es un mazo de CC más, es super CC. Y luego Asse en late game, quieras que no, se hace una máquina de matar. Podríamos decirse que es un hiper carry también, ¿no? Le pasa a lo mismo a Bain y tal. Digamos que late game sí que mete muchísimo un Asse. Un Asse como te comas la ulti y no te hagas Fagin de Mercurio para quitártelo. El stun o algo está muerto porque es que una onda nada de Qs te revienta. Es lo bueno que tiene Asse, ¿vale? Luego vamos a hablar de otra sinergia que es Jinx y Blitzcrank, ¿vale? Porque tienen tanto win rate en el meta actual. Blitz como support está muy roto, ¿vale? Blitz ya sabéis que tiene muchísimo rango de Q, te pilla y te agarra y te atrae a él y es una de, ven aquí papi y te reviento, ¿no? Pues es lo bueno que tiene, ¿vale? Que además luego tiene la E, que te mete una perca de la mandíbula, te hace volar, ¿no? Y luego caes al suelo. Quieras que no, es bastante FC, luego tiene mucha velocidad en movimiento. ¿Y qué pasa? Que Jinx tiene el tema de la E, que es una especie de granadas que ponen en el suelo y también estunean. Sí que es verdad que tarda en ponerlas y tal, y digamos que tarda un poco más en activarse porque pone las granadas, la lanza, pum, se pone en el suelo y entonces se da la vuelta, se abren y ahí es cuando si las pisas te estunean. ¿Qué pasa? Que Blitz, si pilla a alguien, Jinx tiene tiempo de sobra de tirar una buena E y que el enemigo se la pise, ¿no? Se suele decir que se la coman, ¿no? Pero es eso, que pise la propia E de Jinx. Por eso mismo tiene muy buena sinergia, porque a Blitz le es muy fácil coger a alguien, elevarle y mientras ya le está elevando, ya Jinx le ha puesto las trampas y a lo mejor el enemigo no se mueve justo de donde está. Porque en cuanto le pilla a Blitz y le mete la E, sube y a lo que sube, Jinx le ha dado tiempo a poner las granadas debajo y en cuanto baja, pum, se come la granada, ¿vale? Lo mismo pasa con Caitlyn, por ejemplo. Entonces hace muy buena sinergia. Luego Jinx tiene una W bastante buena, que parece que no, pero tiene muchísimo CC, tiene muchísimo rango y sí que es verdad que los minions hacen bodyblock a la habilidad, pero si consigues darla, porque es muy fina, pero tiene mucho rango, así que es muy fácil, dentro que cabe, darle al enemigo. Y eso le facilita a Blitz el kill no fallar el brazo. Y como Blitz te pille con el brazo, está muerto. Y luego el Edgame, quieras que no, sí que es verdad que a lo mejor Jinx, si en Early... Por eso mismo este combo está bastante roto, porque en Early Game se suele aprovechar mucho Blitz de Blitz. Y si torna a Jinx, que es hiper carry, en Early Game, Mid Game, la fedeas, el Edgame no necesita, a ver, necesita su support, evidentemente, para que le ayude y le salva un poco, pero no tanto como a lo mejor un Kog'Maw, un Kog'Maw en el Edgame, por muy bien que vaya. Sin un buen support, flojea un poco. En cambio Jinx, digamos que tiene mucha más facilidad para escapar, para defenderse a sí mismo. Además luego tiene el tema de los cohetes, que tiene mucho rango, parece una tontería, pero está bastante bien. Y por eso mismo estos se hacen tan buen combo, digamos que si aprovechas el Early Game de esta sinergia, te haces la puta hostia. Luego, el último combo que os voy a comentar, muchos me estáis diciendo ¡Ah! Este combo, o este, o no sé qué, o tal. Esta sinergia no tiene nada que ver, es un poco rara, es Maokai y Senna. Sé que es un bot bastante raro, ahora lo mejor estáis diciendo, ¿qué cojones? ¿Por qué van tan bien juntos? Pensad que además se va con Maokai en bot, y Senna también en bot, pero haciendo el rol de support, porque se suele aprovechar mejor. Sí que es verdad que Senna, quieras que no, tiene bastante alcance, y encima hace daño y cura, y son cosas a tener en cuenta porque ayudan a un huevo. Pero lo mejor es que Maokai, por otra parte, te tiene muchísimo CC y aguanta un montón. Es muy fácil con Senna y con Maokai, una, aguantar mucho en línea, porque no te mata ni puto Dios, ni puto Peter, ¿vale? Te mantienes en línea muchísimo tiempo, y tienes muchísimo CC. Una vez Maokai pille con la W a alguien, a un ADC o al support, no se escapa. Porque entre el tema de la habilidad de Senna, el tema de W de Maokai, el tema de la Q de Maokai también, luego la última Maokai también, es mucho CC, y a la par mucho daño, ¿vale? Porque Maokai es de estos campeones que crees que no te hacen daño, pero como se pilla X ítem, llega un momento en el que dices, ¿vale, por qué coño me está haciendo tanto daño si vas full tanque? ¿Qué cojones? Y en el meta actual los tanques están bastante rotillos. Sé que ahora mismo a lo mejor han decaído un poco, ya no están como antes, porque hace varios parches sí que el tanque era lo mejor. Pero esta sinergia en bot yo la he probado, y la verdad es que os la aconsejo más que nada, porque está bastante divertida, te echas unas putas risas. Puedes ir con Maokai, support y Senna DC, o Senna, support y Maokai ADC, ¿vale? Eso dentro, ya sabéis, más que ADC, Maokai haciendo el rol de bot, ¿vale? Porque no es un ADC, no es un tirador, como tal. No es un ADC, pero os aconsejo este combo, porque la verdad es que renta bastante más de lo que la gente se cree, y es muy divertido. Yo lo he probado, está bastante, bastante bien. No se mueve nadie, al final les dejas ahí, le dejas paraditos de continuo. Y lo bueno es que el Maokai, el stun de Maokai, es súper fácil darlo. Lo que doble es clicarse encima a un campeonato y la stunea. Y entonces así Senna no puede fallar su stun. Y si no falla la stun de Senna, ya, pua. Es doble stun, más la Q de Maokai, más fa. Es muchísimo CC de una, a full. Esta sinergia es un poco rara, lo sé. Probarla, y me dejéis en los comentarios que opinéis sobre la sinergia, ¿vale? Yo sinceramente me lo paso pipa. Y pensar ahora que Senna está más rota que antes. Porque Senna sí que es verdad que estaba en decadencia, estaba un poco en la puta mierda, en comparación con todos los ADCs y demás. Pero ahora está bastante bien. Así que yo os aconsejo que probéis a este bot, la sinergia de este bot. Y me dejéis en los comentarios que os parece, ¿vale? Además ahora ya no tiene el bug del crítico, Senna del tema de básicos y críticos. Y encima le van a aumentar la absorción de almas de 1.66 a 8 y pico, 8.6 o por ahí. Parece una tontería, pero joder, es un huevo, ¿no? Es muchísimo porcentaje de absorción de almas. Así que os aconsejo que probéis este bot y me dejéis en los comentarios que os parece. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado de algo. Ha sido bastante divertida. Os iré diciendo más sinergias porque existen muchísimas otras sinergias, ¿vale? Pero estas 5 sinergias que os he dicho son las que mayor winrate tiene en el meta actual. Sé que hay sinergias que a lo mejor son mejores, ¿vale? Hay muchas sinergias con Lucian y tal que se aprovechan bastante. Pero bueno, en cuanto a winrate, estas son las 5 mejores, ¿vale? Luego ya os iré comentando más sinergias en bot. Así que nada, chicos, ha sido todo un placer. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete!